Esto es Justo a Tiempo, yo soy Pedro Justo. El bien no es conocido hasta que no es perdido, solían decir nuestros abuelos. Es cierto. Pero también podemos transformar esa situación. Nosotros las nuevas generaciones somos transformadoras de situaciones y por eso hay que aprender a agradecer y hay que aprender a valorar al otro en vida, en vida. Estas dos palabras, gratitud, reconocimiento, van de la mano. ¿Cómo hago realidad la gratitud? A través de la valoración. ¿Cómo voy a decir que estoy muy agradecido contigo si no te estoy valorando? Sentimiento, gratitud, se vuelve acción en la valoración. El acto de valorar al otro es consecuencia de la gratitud. Como soy capaz de decir gracias, soy capaz de reconocer el bien que eres y el bien que haces. Cuando una persona muere, todos quieren expresarle lo bonito que era, lo bonita que era, lo especial que era, lo maravillosa que era. ¿Por qué no se lo dijimos en vida? ¿Por qué llegamos a entender que teníamos una mamá extraordinaria después de muerta? Que teníamos un hijo extraordinario después de muerta. Que teníamos una pareja extraordinaria después de muerta. Y es que en realidad nos dedicamos en vida a señalar al otro, a buscarle su defecto, a acusarlo por sus errores. Y se nos olvida quedarnos con lo mejor del otro. La invitación es a que tú tengas una gratitud inmensa por lo que el otro es y por lo que el otro hace. Se lo reconozcas en vida, lo valores y tenga un puesto importante en tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando el otro ya no esté, porque se ha marchado a otro lugar, porque ya no pertenece a tu historia o porque ha muerto, te quede un buen sabor en el alma. Muchas veces cuando alguien ya no está, queda en nosotros un remordimiento por no haber valorado, por no haber reconocido, por no haber sido gratos en vida. En vida, hermano, en vida.